Atención, arrancan las competidoras, la partida es bastante pareja con la sección de la número 7, la Iwa Bendenik se queda en el último lugar, saltar rápidamente por el centro Fury Princess a tomar la punta, ataca por la parte de la cancha Clarice, hace lo propio por el centro de la pista la Iwa Twinkie and Tourneys, luego viene quedándose por la parte interna Platinum Sen, más otra trata de mejorar la número 7 que se recupera Bendenik, dejando en los últimos puestos al 3 con Perry, y junto a la número 2, Macha, mientras que el 1 está en la última colocación, 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, domina Twinkie and Tourneys, la competencia presiona por el centro de la pista Kyla Stone, en el tercero la expectativa Fury Princess, en el cuarto se moviliza Platinum Sen cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostro y Parhuesa, en la primera de la tarde domina Twinkie and Tourneys, la número 8 sigue la presión de la número 4 por dentro que no encuentra pase, y también Kyla Stone y se lanza a preta de Inuncent desde la cuarta colocación a Twinkie and Tourneys, y Companichi está crecida en la punta y les va a ganar de extremo a extremo, ventaja de dos cuerpos, les ganó el 8 Twinkie and Tourneys, número 8, segundo Kyla Stone, tercero Macha, cuarto para Clarice.